Cada cierto tiempo vuelve a ser tema en el Valle de México la araña violinista. ¿Pero qué es? ¿Cuánto daño nos puede causar? ¿Qué tenemos que hacer en casa? Le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana el maestro en ciencias Diego Barrales Alcalá. Es integrante de la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Él y sus tres arañas violinistas que nos acompañan en este momento. Bienvenidas, arañas. ¿Cómo las identificamos si nos encontramos una araña en casa? Una manera fácil de identificarla es porque presentan una mancha en forma de violín en lo que se conoce como prosoma, que es entre comillas la cabeza, en la parte dorsal. Entonces se va a ver claramente esta mancha. Aparte el cuerpo lo vamos a ver con un color macizo, no va a tener como un tipo de textura. No tienen espinas evidentes en las patas que dirán, bueno, no voy a ver las espinas a detalle, pero hay algunas especies que sí se logra ver. Bueno, aparte van a tener seis ojos acomodados en tres pares. Es una forma, digamos, fácil lo de la mancha. Que eso no se ve, ¿no? Los seis ojos no se ven, ¿no? Bueno, depende de qué tanto te acerques, pero sí se llega. ¿Sí se alcanza la vea? Sí, de hecho sí. Están bien gachas. Con todo respeto. Oye, a ver, ya hay una alerta, porque hay mucha gente que está bien nerviosa por el asunto de estas arañas violinistas que te matan. Sí. Así dicen, tal cual. Sí, sí, salió recientemente una alerta, una infografía con información imprecisa. No es cierto. En la cual, pues no, al menos hasta donde conocemos a esta especie, no lo es. La infografía salió diciendo que había una nueva especie de araña violinista en esa, y bueno, que también mencionaban en el Valle de México. Se está refiriendo posiblemente, digo, porque es la única que se ha descrito últimamente, a loxoceleste en Ochtitlan, que es la que tenemos aquí en estas cajitas. Esta especie fue descrita en 2019, o sea, no es como tal una especie recientemente descrita, pero que haya sido descrita en 2019 no quiere decir que antes de 2019 no existiera, sino que simplemente no había sido identificada como una especie diferente a las que se conocen. En México se conocen cerca de 40 especies y esta fue una más a este conteo. Entonces, no es como tal una especie nueva, no es como tal que haya llegado al Valle de México, ya estaba aquí. De hecho, la suposición es de que ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, hace, pues no sé, siglos, ¿no? Ok. También otra de las cosas que menciona la infografía es que el 50% de las personas que sufren una mordedura llega a fallecer. ¿No es cierto? Lo cual no tengo yo datos para sustentarlo, es decir, no hay publicaciones científicas que lo sustenten. Las publicaciones que se ha llevado a cabo con, siguiendo casos de los oxocelismo, que es como se conoce la afección producida por estas arañas, habla que la mayoría de los casos de mordeduras llegan a recuperarse sin ningún problema. O sea, cerca del 90, 95% de los casos con una atención médica adecuada llegan a recuperarse satisfactoriamente. Si encuentro una en casa, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que siempre recomiendo es reubicarla. La podemos agarrar con un vaso, está la araña en la pared o en donde la veamos, ponemos un vaso sobre la araña y con una hoja de papel deslizamos entre la superficie donde estaba y el vaso, volteamos el vaso y lo podemos llevar hacia un espacio abierto y alejado. ¿Por qué? Porque es importante la presencia de estos animales en el entorno. Las arañas son depredadores que constantemente están alimentándose de insectos como cucarachas, como moscas, como mosquitos, que de hecho los mosquitos sí son un problema de salud pública. Sí, claro. Y bueno, siempre son un elemento importante en el entorno de las arañas. A ver, y si me muerde, es correcto el término, una araña violinista, ¿qué tengo que hacer? Ok, si nosotros vemos a una de estas arañas morder, conservar la calma, lavar la zona de la mordedura con agua y con jamón, no aplicar ningún tipo de remedio casero para evitar alguna complicación, que se llegue a infectar o demás, y acudir al centro de salud. Es recomendable acudir a centros de salud, ya sea de gobierno local, en este caso de la Ciudad de México, o de nivel federal. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna complicación, ellos pueden derivarnos hacia especialistas de tercer nivel, que pueden ser justamente las personas indicadas para tratar este tipo de afecciones. ¿Deja algún tipo de roncha específico para que si no la ves, pero traes la mordedura, la puedas identificar? Mira, una mordedura de araña violinista se ha documentado que no siempre se siente, los signos o síntomas empiezan de 6 a 12 horas después de la mordedura, entonces 6, 12 horas después se empieza a notar una lesión con el centro muy blanco, o bueno, de diferente color más claro, ya sea blanco, color azul, y rodeado de una zona violácea. La zona no es mayor de unos 10 centímetros, también hay que tenerlo en cuenta, porque algunas veces decimos, tengo una lesión muy grande, que me abarca mucho espacio, y puede ser una violinista, bueno, podemos empezar a descartar si se trata o no. Después de eso, se va a notar un ligero abultamiento, y después va a colapsar, es cuando empieza a existir un daño en el tejido. La fumigación, yo no la puedo recomendar por lo siguiente. ¿No la recomiendas? No la recomiendo por lo siguiente, primero los químicos que se utilizan pueden causar daños en la salud humana, en cualquier persona, después, no se soluciona entre comillas el problema, nosotros vamos a matar algunos organismos que veamos en ese momento, pero la especie va a seguir estando presente, ¿por qué? Porque se encuentra en todo el Valle de México, o sea, puede ser que yo fumigue mi casa y mate a los que se ven ahí, pero si esta araña que está en mi casa, es muy probable que esté en la del vecino, y en la del otro vecino, y después van a seguir llegando. ¿Qué es lo que voy a lograr con fumigar? Voy a envenenar lo que es el entorno, voy a envenenar a otros animales, por ejemplo, si una cucaracha llega a tener este veneno, las cucarachas son muy resistentes a los insecticidas, y después sale la cucaracha y se la come un ave, el ave se va a envenenar. Y si el ave puede morir por esto, o también si el ave se envenena y después se la come un gato, que también tenemos a los gatos fuera de casa, que no deberíamos, pues también tenemos un problema. Se hace una cadena de muerte en realidad. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Llévate bien a tus invitadas, no se vaya a querer quedar alguna, ¿verdad? Que le guste la televisión. Pues vendíle, Manolo, a que te muerda una araña, a ver qué te pasa. Ya me pasó una vez. Ya le pasó una vez. Y así quedó. Y así quedó, se volvió comediante. Muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Muchas gracias.